Mi nombre es Cita Ruiz Nieva, estudio comunicación, voy en octavo semestre. La verdad es que me parece muy interesante la dinámica y cómo funciona Café Francés. Creo que es una oportunidad para aprender de una manera y compartir de una manera amena e integrando, que eso nos hace falta mucho actualmente, la integración, la interacción persona a persona. Entonces la verdad es que estoy muy contenta con su proyecto y me gustó mucho.